Bueno, hoy me invitaron a un evento que es como que lo lleven a un parque de diversiones y es a probar varias motos entonces estamos conociendo todos los productos de Blackline las motos Sontes, los motores 350 y voy a dar como una breve mirada a varios modelos una serie de videos donde vamos a hacer algunas como primeras impresiones de cada una de las motos parece que es algo bacano entonces vamos a la primera Bueno, aprovechando este video vamos a mostrar algunos detalles de esta que sería el modelo T1 que es diferente al modelo T2 que estábamos viendo porque básicamente las diferencias están en los rines esta viene con rines de aspas, rin 17 adelante y este es el detalle que marca más la diferencia y es que viene monobrazo mire este detalle como incorpora el freno en la parte media la mordaza está en la parte inferior viene también con ABS, ABS en las dos llantas y pues el detalle está bien bonito ahora, tiene como las dos opciones lo que decía ahorita de la estatura pues esta es un poco más baja aquella, esta es rin 17 esta es rin 19 entonces obviamente esta será un poco más alta pero pues las dos están bien de locos esta que me parece a mí súper bacano me gusta el tema de los rines de radios y la de rines de aspas que está también bastante bacana aquí estábamos probando, curioseando todas las motos aprendiendo un poco de la marca y pues muy muy bacana la experiencia pues ya saben, estoy muy pendiente si hay más videitos contándoles más curiosidades de toda esta marca Sontes esta por ejemplo la pudimos ver desde el ensamble ahí está el video mirando como todos los componentes y todo las Sontes esta es la versión Adventure que alguien en el canal decía que todavía no estaban que ya no habían llegado que no sé qué pues les informo ya están en el país ya usted puede ir y comprarla y pues les voy a contar algunos detalles que me parece bacano de estas motos de Sontes comenzando por la parte delantera viene con sensores TPMS que mandan la señal de presión y temperatura al tablero este sensor que está aquí frenos J-Juan la verdad un frenado bastante efectivo frenos con ABS y mire este tamaño de disco la he estado probando aquí en la pista pues quisiera poder probarla en otro sector o no podemos ir un poco más rápido pero pues lo que he podido conducir acá muy bueno muy efectiva llanta CST esta viene suspensión invertida las barras protectoras ya son vienen incluidas en la moto en la parte frontal es más estas barras ya las probaron o sea ya cayeron en ella aquí en los test esta viene con todo el conjunto óptico iluminación LED el parabrisas se puede subir y se puede bajar vamos a mostrar aquí si no estoy mal es de este entonces ahí está cuando uno va manejando ahí está y les pongo unas imágenes se ve todo bacano como queda escondido queda abajo lo más de bacano esta combinación tuvo tono blanca y negra me parece súper linda viene con luces estacionarias motor 350 centímetros cúbicos refrigeración líquida caja de 6 velocidades y dato curioso Colombia es el primer país donde se están comercializando los motores 350 las motos venían motores 310 entonces bacano la 350 yo había tenido la oportunidad de conducir una 310 si se nota mucho la diferencia con respecto a esta que es la 350 y un mejor torque que está bacano quiero mirar ya cuando se pueda mirar velocidad final y mirar como me comporta en carretera la parte trasera viene también con frenos ABS este detalle de los rines contramarcados y la forma de los rines observen como esconde los radios los radios salen acá me parece que es muy bonito el tema del doble escape también es bien interesante y bien bonito y una cosa que estoy aprendiendo con las motos de Sontes es como todas las piezas son forjadas y tienen como estas entradas esto solamente es para reducir peso por acá tenemos la parrilla y creo que estaban viniendo las primeras están viniendo con un top case pero eso sí pues no lo puedo garantizar la silla estas sillas son un termoformado es un vaciado también es muy cómoda y digo que es cómoda es porque he estado probando si usted no ha visto ahí en el canal tengo el video de la scooter entonces es como el mismo tipo de acolchado solo que esta la veo que es un poco pues la forma diferente está un poco más grande entonces debe ser mucho más cómoda y yo me fijo bastante en eso este tema de las levas mire viene ya con los hand saver también ya los probaron y mire las levas como se regulan este detallito acá es súper bacano la luz de paso los los mandos también son con iluminación esto de noche se ve rojo lo más de bacano viene acá direccionales luces estacionarias esto que es para acceder a los diferentes menús que hay acá en la pantalla viene con conectividad bluetooth y vamos a mirar aquí si la luz permite acá pero vamos a algunos detallitos que trae viene para usar el reloj este es para la intensidad viene una opción automática usted puede regularlo las unidades kilómetros el lenguaje la conexión bluetooth esto que es para conectar una aplicación esto que es la información de los TPMS la presión y temperatura que les mostraba de las ruedas viene en las dos la delantera y la trasera vamos a salir aquí un momento esto que es información de todo el software de la moto y aquí vamos entonces acá viene pues toda la información de indicación de RPM velocidad dos modos de manejo económico o eco y sport ahí lo puse en eco indicación de cantidad de combustible presión y temperatura de las dos ruedas el odómetro y viene indicación de temperatura del motor por acá viene la apertura de la silla que es con este botón este que es para abrir la tapa de combustible mire todo viene muy contramarcado solpes me parece bacano los espejos me parece también que son muy bonitos esta que es para la luz esta que es para asegurar esa segura recordemos pues si ha visto los otros videos las motos de Sontes utilizan estas manillas pues en este caso las tienen aquí amarradas porque es para un test drive pero esto ustedes lo colocan en la muñeca o lo pueden guardar en un bolsillo y este detallito que les voy a mostrar aquí esta gavetica también sirve como para de pronto usted guardar la llave o algo ahí pues es pequeñita pero funciona pues para guardar algunas cosas la verdad la moto me ha parecido súper bonita me gusta bastante el diseño el estilo de la moto me parece muy buena la altura al piso pues para mí y esto es una recomendación que se los hago aquí juega mucho cómo está la distribución de pesos de la moto y pues obviamente la altura al piso para que usted se pueda como acomodar y quedar bien pero esta a mí por ejemplo me queda perfecta si les gustó este video no olviden darle like suscribirse al canal y pues estén muy pendientes porque voy a tratar de mostrarles varias de las motos de Sontes que están llegando estamos tratando de que nos presten una y poder hacer una prueba más a fondo y más en detalle pero pues la verdad primeras impresiones la moto me parece súper bonita súper bacana un estilo muy interesante bien a ver si este parcel vale ni siquiera dame la hipo de la pesta tú Dios como vamos a probarla a ver gracias bueno esta es la única que hay en el país de hecho solo la podemos probar acá porque no tiene ni placa y a G los motores de Sontes están bastante interesantes de Sontes 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 de Sontes